Y querían decidir de una vez por todas quién era el mejor, el más grande. ¿Cuál de los cinco sentidos nos gustaría perder en caso de que tuviera que ser así? Ninguno, ninguno. Así que los sentidos se pusieron a discutir, pero la fuente de los cinco sentidos creyó conveniente y se dijo, por un momentito voy a dejar de estar activa. ¿Sabéis cuál es la fuente de las sensaciones, de los sentidos? Está en el corazón. Allí donde está el principio de pulsación, por un instante, el corazón se detuvo. La pulsación se detuvo por una milésima de segundo. ¿Qué ocurrió? Que los cinco sentidos dejaron de existir. Entre ellos pueden discutir, pero todos ellos tienen que estar de acuerdo que hay una fuente de los cinco, que es la pulsación. Y reconocer que si la pulsación no funciona, no hay actividad respiratoria. Cuando no hay actividad respiratoria, deja de haber actividad de cualquier tipo. Por eso, los cinco sentidos comprendieron que dentro de ellos había un ser más grande, que es la pulsación, que es la base de su actividad. Y comprendieron que todos son complementarios entre sí. Y todos se pusieron de acuerdo en el más alto. Eso es lo que el gran filósofo y yogi también, Pitágoras, dijo. Él dijo, los números aparentemente opuestos son complementarios entre sí. Y también dijo, los números inferiores están de acuerdo, encuentran su acuerdo en los superiores. Las comprensiones de tipo inferior están de acuerdo en una comprensión de tipo superior, o más amplia. El tres y el cuatro no están de acuerdo entre sí. Son números diferentes. El uno es una energía triangular, el otro una energía cuadrangular. Sin embargo, tres y cuatro están de acuerdo en doce. En el dodecaedro. O en el número doce. Tres y cuatro están de acuerdo. De modo que en presencia del padre los hijos se llevan bien. Pero cuando el padre no está, los hijos pelean. Estos son ejemplos comunes. Cuatro hijos en casa, haciendo un montón de ruido. Nada más ven que el padre está por llegar. El ruido desaparece. Y todos se orientan hacia él. Así pues, en la diversidad hay diferencias aparentes. En la diversidad hay opuestos aparentes. Pero si subimos un poquitito más en la conciencia, si ascendemos en nuestra comprensión, si nos elevamos en nuestra comprensión, en nuestro entendimiento nos resulta todo más agradable, más de acuerdo. Llegar a esto de estar de acuerdo y a esta armonía es posible cuando caminamos por el camino del yoga. Por eso se dice que el sendero del yoga es el sendero de encontrar la unidad de todos los caminos, de toda la diversidad. Ya no hay razón para vivir en una visión limitada, sino que vivimos en una visión completa. Aunque tomamos una moneda de euro, que el lado del euro es el euro, que cara es la cara o la cruz. Ambas caras juntas forman el euro. Ni el anverso o el reverso por sí solos son el euro. Pero entender así la síntesis nos lo proporciona el yoga. Los aparentes opuestos son solo aparentes, pero no reales. La energía masculina y la femenina no son sino una sola que se presenta como dos. La luna llena y la luna nueva, el día y la noche, son aparentemente opuestos. Llegamos a comprender esto cuando profundizamos en nuestro ser y no nos quedamos solo en lo de fuera. En tanta medida. Ni con tanta frecuencia. Por eso el yoga nos dice interiorízate, vuélvete hacia adentro para encontrar la unidad. La unidad del árbol se encuentra en sus raíces y en su semilla. La unidad del sistema solar se encuentra en el sol. Así también, la unidad de nuestro propio ser se encuentra en la cámara más íntima, más interna de nuestro ser. En el exterior, en el exterior tenemos diferentes manifestaciones. Todos tenemos un cuerpo que todos vemos, animado por la fuerza vital. Y por eso se dice que hay un cuerpo de vida dentro de él. Se le llama el cuerpo de prana. Se dice también que estamos animados por el deseo y por eso se concluye que tenemos un cuerpo de deseos dentro. También estamos animados por el pensamiento y por eso se concluye que tenemos dentro un cuerpo de pensamiento. Somos animados también por nuestro tipo particular de comprender las cosas. Y eso lo llamamos el cuerpo de sabiduría, que también lo tenemos dentro. Toda esta variedad de animaciones las ponemos en movimiento para experimentar la vida con un cuerpo que llamamos el cuerpo de bienaventuranza. Todos estos cuerpos están animados por el principio que todos tenemos, que es el ser humano, el ser. Y ese hombre, ese ser, es una manifestación del ser divino. Por eso lo divino, a través del ser humano, se manifiesta en cinco capas. Y por eso se le llama el ser humano septuple, el ser septuple. Eso es lo que nuestro amigo Manfred leyó cuando dijo encontrar la divinidad esencial del hombre. Todos nosotros somos esencialmente divinos. Y tomamos, adoptamos, envolturas o sobres o capas que son la mente y los cinco sentidos. Más allá de la mente, pues, aquello que anima a la mente, aquello que anima al principio vital o pulsación, es la fuente que lleva a cabo todas las experiencias. Y eso es lo que todos hemos de encontrar mediante el sendero del yoga en cada uno de nosotros. La especialidad de la ciencia del yoga y del sendero del yoga es que el tema de estudio está dentro de uno mismo y no fuera. No requiere fe, no requiere creencia, no se basa en ninguna superstición. Sino que se basa en uno mismo y todos tienen que hacer un análisis o una investigación en sí mismo. Es una investigación, un revisar dentro de uno mismo, morando, habitando profundamente dentro de uno para encontrar la fuente del pensamiento, y la fuente de la respiración y de la pulsación, cosa que no puede uno negar. El ser humano no puede negar que los pensamientos le vienen, que los recibe el hombre, no puede negar que respira.